No, negrita linda, no me hagas sufrir, que tendré el cuidado de hacerte feliz. Flor de mi colina, que no quiera Dios, que nazcan espinas, ¿dónde paso yo? Bajo a la cañada y no te importo nada cuando estoy aquí, te doy mis tonadas por las madrugadas sin poderte ver. Llego a tu ranchito como un huerfanito suplicando amor, y la luna blanca sobre la barranca parece toser. No, negrita linda, no me hagas sufrir, que tendré el cuidado de hacerte feliz. Flor de mi colina, que no quiera Dios, que nazcan espinas, ¿dónde paso yo? Ya está de amarillo todo el sardinillo del solar de Juan, murió de repente y ahí dice la gente que yo lo maté. Que murió de celos por aquel pañuelo que te regalé, pero eso no es cierto porque antes de muerto platiqué con él. No, negrita linda, no me hagas sufrir, que tendré el cuidado de hacerte feliz. Flor de mi colina, que no quiera Dios, que nazcan espinas, ¿dónde paso yo? Ya mis posaderas rotas por doquiera de tanto montar. Me reclaman tregua, pues son siete leguas, pa' venirte a amar. Si me voy de farra, la aurora me agarra del roto calzón, y subo a la cima con mi mandolina puesta de marchón. No, negrita linda, no me hagas sufrir, que tendré el cuidado de hacerte feliz. Flor de mi colina, que no quiera Dios, que nazcan espinas, ¿dónde paso yo? Flor de mi colina, que no quiera Dios, que nazcan espinas, ¿dónde paso yo? Flor de mi colina, que no quiera Dios, que tendré el cuidado de hacerte feliz.